Creo que me estoy acostumbrando a ti Creo que no puedo hoy vivir sin verte Las horas pasan y no tiene fin Y a la fe extraña necesita tenerte Siento que no podré ya vivir sin ti Creo que mi vida ya te pertenece Sé que eres parte de este viaje sin ti Tu amor está clavado aquí en mi mente Llámame El tiempo pasa y mueves Hoy necesito saber de tu ser Háblame otra vez Llámame Hoy necesito saber si te extrañas también Llámame Llámame Otra vez Llámame 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 Tal vez si tú no sientes nada por mí Y tú en mi vida eres un séptimo cielo Me estoy perdiendo en este viaje sin ti Dime si me amas, necesito saberlo Llámame, el tiempo pasa y no ves Hoy necesito saber de tu ser Háblame, otra vez Llámame, hoy necesito saber si tú te extrañas también Tal vez, llámame, otra vez Llámame, llámame El tiempo pasa y no ves Hoy necesito saber de tu ser Háblame, otra vez Llámame, hoy necesito saber si tú te extrañas también Tal vez Subtitulado por Jnkoil